No sé si me escondí, me dejé de soñar Que yo no era más que yo, si no quedas de volver Que yo no era más que yo, si no quedas de volver Que yo no quiero favor, nunca darte ilusión Que yo no voy a reír a mi barata No sé si me escondí, me dejé de soñar Que yo no era más que yo, si no quedas de volver Que yo no era más que yo, si no quedas de volver Me dejé de soñar, me dejé de soñar Que yo no iba a reír a mi barata No sé si me escondí, me dejé de soñar Que yo no sé si me escondí, me dejé de soñar Que yo no era más que yo, si no quedas de volver Que yo no quiero favor, nunca darte ilusión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!